Bueno, vamos a escuchar la palabra de Carla Clark. Bueno, comentanos un poquito acerca de lo que estamos viendo aquí y obviamente qué números tienen en cuanto a porcentajes de adhesión al paro. Bueno, acá ahora nos vamos a concentrar, nos hemos concentrado en simultáneo en los 18 departamentos, en los municipios. Vamos a entregar un petitorio al intendente donde le solicitamos que intermedie con el gobernador por la problemática del sector la repertura de la paritaria, porque el aumento que estamos teniendo hoy por decreto es insuficiente respecto a la pérdida que hemos tenido en el primer semestre. Y creemos que el ámbito de discusión con los trabajadores es en la paritaria, donde nos tienen que escuchar que no pueden cerrar unilateralmente la paritaria, es decir, esta es la propuesta última y final y si no aceptamos cerrarla. Eso no es diálogo, no es real, así que necesitamos la reapertura de la paritaria y necesitamos que entiendan los números reales de la inflación y de los aumentos que hemos tenido y cómo están impactando nuestro poder adquisitivo. De acá vamos a entregar el mismo petitorio a la regional este, ahora salimos de la municipalidad y nos vamos para la regional este. Esta tarde nos convocamos en asambleas, en la sede departamental y vamos a continuar mañana con un caravanazo por el departamento, también va a ser en simultáneo en los 18 departamentos y el miércoles junto con la comunidad y otros gremios que están atravesando la misma problemática que nosotros, vamos a marchar por Mendoza a partir de las 10 de la mañana. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el primer día de las 72 horas de paro, ¿qué nos podés comentar con respecto a adhesión? La adhesión ha sido exitosa, hay 75% de adhesión en las escuelas primarias y el 65% en las escuelas secundarias. Obviamente los porcentajes venían variando, después de la conferencia de prensa del ministro subieron y la medida se va a mantener más o menos con la misma fuerza, hay profesores que hoy no han podido parar, pero que sí van a parar el miércoles, que van a parar mañana. Todas las escuelas van a... de hecho en el departamento fue por unanimidad todas las escuelas que fueron al plenario, 50 escuelas llevaron paro, algunas por tiempo indeterminado, otras por 72 horas, así que todas las escuelas están adheridas o se van a adherir en algunas de las jornadas que están convocadas.